Sí, vídeo verdadero, diario de un campista, el vlog para el aficionado al ciclismo, al triatlón, al mountain bike, al correr, aquí, Ricardo Sánchez compitiendo, bueno, arrastrándose, pues competí, ¡Globero! ¡Fuera! ¡Vos! ¡Globero! ¡Fuera! ¡Fuera! El último tema ganador en una de nuestras encuestas fue precisamente que tratase marcas económicas relacionadas con el mundo del ciclismo. No pude especificar si eran marcas de bicis, componentes o accesorios, por lo que en el día debe intentar traer un poquito de todo. Lógicamente no puedo dominar todo lo que uno puede encontrarse en el mercado, por lo que no se trata de un top absoluto de las mejores marcas baratas con mejor relación de calidad, no. Simplemente es un top en el cual intento incluir marcas económicas que simplemente se pueden constatar que son económicas y que, bueno, a mí por lo menos me hayan podido llamar la atención o que más o menos las conozca, por lo que si hay alguna que veas y te gusta y no haya incluido y demás, me encantaría que la dejaras abajo en los comentarios. O incluso también pues si has prohibido probar alguno de los productos de las marcas que voy a mencionar a continuación. En quinto lugar me gustaría comenzar el top destacando a la marca Madifox, una marca que en los últimos tiempos está causando bastante revuelo a través de las redes sociales, también a través de internet, debido a su gran variedad de productos y a sus buenos precios. Se puede incluir desde bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, todas enfocadas a gamas medias-bajas pero con muy buenos precios y también cuenta con un catálogo de productos, tanto de componentes de bicicletas como pudieran ser sillines, como pudieran ser puños, etc. Como también y sobre todo un catálogo de vestuario y accesorios para el ciclista absolutamente espectacular. Lo cierto es que esta es una marca muy buena para aquellos ciclistas que se están iniciando en el deporte y no se quieren arruinar en el intento o también para aquellos ciclistas que a lo mejor están más curtidos pero simplemente quieren contar con un equipamiento que no se exceda demasiado en cuanto al precio. En cuarto lugar me gustaría destacar a DHB, una de las marcas que en los últimos años ha tenido un crecimiento más espectacular. DHB podríamos decir que es la marca oficial de productos dentro de la tienda online Wiggle que también en los últimos años ha crecido muchísimo hasta ser la más importante a nivel mundial dentro del sector de ciclismo y triatlón. Y lo cierto es que hace unos años comenzó con un catálogo de productos bastante limitado enfocado sobre todo a ofrecer productos simplemente baratos entre los cuales se incluyen algunas zapatillas, alguna que otra prenda en plan mayota, algún culote. Pero en los últimos años sí que es cierto que la última temporada y media ha crecido muchísimo en cuanto a la variedad de su catálogo. Ya incluyen productos como incluso puedan ser trajes de neopreno, trajes para triatlón, gafas de natación, gorros, incluso ropa para correr, cascos. Es absolutamente impresionante el crecimiento que ha tenido no solamente en cuanto a la variedad de productos, tipos de productos en sí, sino también en cuanto a calidades ya que vemos que no solamente continúa ofreciendo su línea de productos económicos sino que también cada vez está teniendo más enfocados al alto rendimiento y que ya no son tan baratos. En tercer lugar me gustaría destacar a la marca china Santic, una de las más populares en el portal de compras Aliexpress. Lo cierto es que de Aliexpress he leído ya muchísimas cosas y Santic es una de las marcas que más me han recomendado porque me han destacado su especial calidad teniendo en cuenta su precio y sobre todo teniendo en cuenta otras alternativas dentro de Aliexpress. No es precisamente dentro de este portal chino la marca más barata de todas, pero sí es barata comparándola con otras marcas que uno pueda encontrarse en tiendas especializadas o ya en tiendas online europeas o americanas. Todo el mundo habla pues bastante bien de la ropa que tiene tanto en cuanto a maillots, culottes y otra serie de accesorios para el ciclista y además cuenta con también una muy buena variedad de productos relacionados con cascos, zapatillas, gafas de sol y cuestiones similares. A título personal no lo he podido probar, pero por las críticas que he leído y que también me han comentado tiene una pinta bastante interesante. En segundo lugar me gustaría destacar a la marca de bicicletas británica Planet X, una marca de bicicletas que yo conocí gracias al mundo del trialdón y que cuenta en su catálogo con modelos bastante variados dentro del ciclismo de carretera, montaña y también gravel de pistas urbanas y prácticamente de todo tipo. Cuenta con una gran variedad de calidades dentro de las bicicletas de aluminio y de carbono y además no solamente cuenta con bicicletas bastante accesibles que incluso puedan disponer de algunos montajes a la carta, sino que cuenta con algunos componentes bastante interesantes de cara a la hora de mejorar una bicicleta y con algunas otras piezas de vestuario que también tienen bastante buena pinta. En cualquier caso es una de mis marcas favoritas y una de las más interesantes de la lista. Y en primer lugar me gustaría destacar a la marca Betwin Rockrider. Estas dos marcas comercializadas a través de Decaldón cuentan con una relativa mala publicidad entre algunos usuarios ya que cuando comenzaron su andadura en este mundillo simplemente se dedicaban a ofrecer unos productos lo más baratos posible y debido a ellos su calidad era bastante, bastante cuestionada. En la actualidad poseen uno de los catálogos más vastos de la industria ya que cuentan con bicicletas de prácticamente todo tipo, montaña, carretera, paseo, plegable, todo tipo prácticamente de componentes, accesorios, vestuarios, herramientas, prácticamente todo lo que tú te puedas imaginar. Y además también a través de Decaldón tienen la opción de comprarla no solamente a través de internet sino también a través de una tienda física. Si bien en la actualidad siguen siendo una de las marcas que ofrecen productos más baratos a los usuarios, en los últimos años al igual que ha pasado con DHB han tenido, han mantenido un esfuerzo bastante, bastante importante a la hora de mejorar sus productos, a la hora de mejorar la calidad y poco a poco están ofreciendo un producto más técnico e igualmente más económico que la mayoría de marcas más reconocidas o con más prestigio de cara al público. Así que nada chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, me encantaría que fuerais abajo a la zona de comentarios y me dijerais qué marcas habéis utilizado de las que acabo de mencionar, si hay alguna pues de las que tengáis buenas referencias o buenas impresiones, si hay alguna que no ha incluido en el top y debería o podría haber estado y también me encantaría que fuerais a la encuesta que se muestra a continuación para que puedas elegir el tema que vaya a tratar próximamente como tema dentro de los elegidos por nuestra comunidad. Por lo demás yo me despido aquí y nos vemos muy próximamente con un nuevo vídeo. Y para terminar con este top me gustaría mencionar que durante mi investigación sí que me he topado con algunas otras marcas bastante interesantes, lo que pasa que eran menos accesibles, menos fáciles de encontrar y de adquirir que las que he mencionado en el top 5, por lo que bueno, ya que las había encontrado sí que me gustaría mencionarlas por si tienes curiosidad a la hora de investigar sobre ellas. Por un lado podríamos hablar sobre la marca de bicicletas Rivel, la cual cuenta con la verdad que unas bicicletas bastante bonitas, bastante atractivas y a título personal creo que son de las más económicas que uno pueda encontrar hechas en carbono y si puedes encontrar una buena oferta creo que puedes hacerte con una muy buena bici a un precio bastante, bastante contenido. Por otra parte también tenemos a Mango Bikes, las cuales, bueno, sobre todo tienen bicicletas urbanas pero también cuenta con algún modelo de carretera bastante atractivo, bastante interesante y que de cara a una iniciación pueden resultar bastante buenas. Por otra parte también nos encontramos con la marca de bicicletas Giordano, enfocados sobre todo al mundo de la carretera. No confundir Giordano con Giordana porque Giordana es una línea de ropa de gama alta que no es precisamente accesible y Giordano es una marca de bicicletas. Lo cierto es que su catálogo de bicicletas no está nada mal y algunos de sus modelos son bastante interesantes. Y por otra parte también me gustaría destacar Avilano, que es una marca de bicicletas que también ofrece unos modelos de cara a una iniciación a un precio relativamente contenido en comparación con marcas más populares. ¡Suscríbete al canal!